vamos a hacer una salsa de naranja que se pueda acompañar muchísimas cosas con ellas entre ellas el chicharrón jugo de naranja un poquito de salsa de soya miel a ponerle un poquito de canela agrio de naranja para un poquito más de acidez de naranja agria dominicana esto lo vamos a dejar a que se reduzca hasta cuando hasta cuando se vuelva como un sirope y está lista para servirse deja a temperatura media hasta que esté listo si se enfría se pone un poquito duro entonces usted lo puede otra vez con un poquito de calor regenerar esta salsa la podemos utilizar muy fácilmente con pescados con aves los pescados como el salmón una buena pechuga de pollo y yo me atrevería hasta hasta un filetico de res si lo hacen estilo oriental queda riquísimo gracias